Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista, nos acompaña aquí en el estudio Elaine Ford, directora de Democracia y Desarrollo Internacional, directora también de Democracia Digital y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Elaine? Muchas gracias Mirta por la invitación, un gusto estar nuevamente acá en tu programa. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, estamos justamente en este bloque hablando sobre la octava cumbre de las Américas y como hemos visto, las actividades preliminares ya empezaron, si bien la fecha central es el 13 y 14 de abril, ya las actividades están de arranque. Cuéntanos un poco por favor sobre el foro de alto nivel Democracia, Transparencia e Internet en las Américas. Así es, nosotros estamos muy involucrados en este proceso de la cumbre de las Américas, sobre todo desde la sociedad civil. Hemos organizado este foro de alto nivel denominado Democracia, Transparencia e Internet en las Américas, en donde están participando diversos actores. Lo hemos hecho con la ayuda de la Fundación Konrata de Nauwe, de Google, de la Red para Latinoamérica, para la Democracia, Red Lat, con Internet Society, Capítulo Peruano, y con Inter-American Dialogue, una organización en Washington, D.C., que también estará en Lima para la ocasión. Es un evento que pretende incidir en la agenda de la cumbre de las Américas respecto a la importancia de Internet y las TIC para fortalecer la democracia. Y vamos a dar énfasis en dos grandes temas. Uno lo vinculado a la transparencia y lo otro vinculado a la libertad de expresión. Tú sabes que ambos temas son fundamentales, son pilares para fortalecer nuestra democracia y además estamos viendo hoy en día que en toda Latinoamérica se están produciendo diversos acontecimientos en desmedro justamente de la transparencia y la libertad de expresión. Lo que estamos viendo con las fake news, con el uso de la información privada de los usuarios en Internet y cómo esto puede incidir también en los procesos electorales es algo que alarma y hay que estar muy atentos. Especialmente, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo un proceso electoral este año importante. Así es. Eso por un lado. Y por el otro lado, por supuesto, el tema de la corrupción que atañe, yo creo, a gran parte de los países del hemisferio y que sin duda tenemos que abordarlo. Entonces tenemos que ver cómo Internet, cómo las nuevas tecnologías de la información, cómo las distintas plataformas digitales pueden coayuvar justamente a disminuir la corrupción, a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, de fiscalización, de control de veeduría y por supuesto que esto también fortalezca nuestra democracia. Ahora, lo que tú mencionas a propósito del escándalo de Global Analytica, esta empresa que utilizó datos de Facebook a través de una aplicación y que luego se utilizaron justamente para el análisis de usuarios, para un proceso electoral, como dices tú, nos tiene que permitir hacer una pausa. Una pausa en aquello que estamos haciendo, no solo hablo de los usuarios, sino también de nuestras autoridades. Cómo en ese sentido sacamos provecho de las redes sociales o de lo que nos da Internet, pero a la vez establecemos límites sin afectar la libertad de expresión. Eso es un tema muy delicado. No, por supuesto. Y es algo que hay que estar muy pendientes porque yo creo que en general los usuarios de Internet son muy vulnerables a justamente a recibir noticias falsas, a reproducirlas, a retuitarlas, a compartirlas y justamente a creer lo que esas nos dicen que pueden ser determinantes para, por ejemplo, un voto, para una elección, para un proceso de mecanismo de participación democrática, entre otros. Entonces, hay que estar muy atentos. Si esto ha sucedido en sociedades donde los niveles de educación son superiores a nuestros, estamos viendo el caso de Brexit, estamos viendo el caso de Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump. Imagínate cuán vulnerables somos en el Perú a poder ser fácilmente desinformados, fácilmente manipulados y, por supuesto, que nuestras conductas sean dirigidas para lograr un resultado definido, por alguien que está detrás de todo esto. Hay que tener mucho cuidado. Es una tendencia en el mundo. Y, por tanto, lo que hay que hacer es sensibilizar y alertar a la población a cómo poder identificar cuando una noticia no es real, es una falacia. Y hay que estar muy atentos. Y, ojo, cuidado también con aquellas soluciones que se plantean para enfrentar este tipo de crisis. En Malasia, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley para mandar a la cárcel hasta por seis años a aquellas personas que divulguen o creen información falsa. Eso, ojo, meses antes de un proceso electoral. Sí, por supuesto. Bueno, hay distintas medidas que ya se están dando en todos los planos, ¿no? A nivel legal, jurídico. En Francia también vimos el presidente Macron a inicios de año que determinó una nueva norma para que en procesos electorales tengan mucho cuidado con ese tipo de noticias. También hay respuestas que se están dando ya desde la parte técnica, tecnológica, justamente para poder determinar cuántas, la calidad de las noticias y cuál es la procedencia de las mismas. Y también está el trabajo periodístico, que es importante. Finalmente, el periodismo, los medios de comunicación, sirven como un contrapeso para que esta información no sea divulgada y poder ser fácilmente identificada. Claro, hacer el seguimiento. Hacer seguimiento, chequear las fuentes, el objetivo, entre otras cosas. El check-in facts, que en inglés se dice, o sea, la confirmación de los hechos, es fundamental y es un trabajo que el periodismo, el periodismo serio y responsable debe hacer y tiene esa función en nuestra sociedad. Bueno, sin duda este foro no solo es interesante, sino necesario, ¿no? Ojalá que sea el inicio de más espacios en el que se pueda debatir la importancia que tiene el Internet de las tecnologías de la información para el fortalecimiento de nuestra democracia y, ojo, también cómo muchos malos usuarios lo utilizan para el debilitamiento de la misma. Así es, por supuesto, porque esto, tal como ya se ha anunciado, incluso el mismo fundador de Facebook, puede ser una amenaza a la democracia. Y esto es justamente lo que queremos evitar, queremos contrarrestar, porque además hay que tener en cuenta que Internet, las nuevas tecnologías de la información, tienen un gran potencial y los beneficios son tan múltiples. Son capaces, ¿no?, de democratizar la información, de permitir que las voces se oigan y que todos tengamos la misma posibilidad de aportar la inclusión social, entre otras cosas. Los aportes son fabulosos en todo sentido para nuestra sociedad. Por tanto, hay que trabajar para fortalecer esta confianza en el uso de Internet de las diversas plataformas y justamente que esto apunte hacia lograr mayor transparencia, mayor colaboración con la ciudadanía, mayor participación, entre otras cosas. El foro es el día de mañana. Estoy hablando del foro de alto nivel, repito, Democracia Transparente Internet en las Américas. ¿Pueden aún inscribirse algunas personas que quieran asistir? El foro, efectivamente, es mañana por la tarde. Las inscripciones se están dando a través de un Google Form que están en la página web democraciadigital.pe, por ahí pueden acceder. Es un evento de gran nivel. Están viniendo personas, expertos, autoridades del Banco Mundial, de Interamerican Dialogue, que están participando de UNESCO, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a estar el relator en libertad de expresión, Edison Lanza. Diversos expertos nacionales e internacionales, la verdad que están todos invitados. Es un evento de gran calidad y en donde además van a participar en calidad de oyentes, los diversos, las diversas delegaciones que vienen de toda América Latina y que estarán presentes el día de mañana. También va a haber una transmisión en streaming desde nuestra página web, nuestra página en Facebook oficial que es Democracia y Desarrollo Internacional. El streaming se va a hacer por ahí. Perfecto. Para las personas que no están en Lima o que no pueden inscribirse o simplemente ya no lograron inscribirse, va a haber el streaming en vivo, así que estén atentos. Todo desde nuestras redes sociales y democraciadigital.pe. Muy bien, muchísimas gracias. Está hecha la invitación entonces para que puedan ser parte del foro de alto nivel Democracia, Transparencia e Internet en las Américas. Muchísimas gracias, Aline Ford, por acompañarnos. ¡Gracias!